De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hoy día es un día tan especial Ustedes dirán todos los días son especiales Y que hoy día es el día especial y mañana va a ser Y todos los días son especiales para nosotros Porque todos los días está ahí el Señor conmigo Porque todos los días está la mamita virgen Y hoy día pues Hoy día celebramos la anunciación Ya ese día maravilloso que tenía que ser Algo hermanitos que tenemos que tenerlo claro Y agradecido de la mamita virgen Y ese ejemplo Ese ejemplo que cuando le anuncian que va a ser la mamá del Señor Ella ahí sin conocer varón Sin nada ahí soltera jovencita Pero que cree en ese ángel Que cree lo que le dice Y al final le dice Sí vamos a darle una lectura Y le dice Hágase en mí según lo que tú has dicho Y en ese minuto hermano hermano querido Cuando lo leamos Piensa que en ese minuto Jesús viene a la tierra a salvarte Gracias a esa mujer maravillosa Que nos dejó al final como madre Así que veamos en su palabra Veamos qué nos dice Lucas Lucas que es el que nos habla mucho De la mamita virgen Porque él estuvo Y se cree No es cierto Por ahí se dice Que el evangelio de Lucas Es el evangelio de la mamita virgen Porque ella le contó todo Porque él no conoció a Jesús Y ahí estaba con ella Y ella le contó Y fue confirmándolo con los demás Y escribió ese libro maravilloso Y mira lo que nos dice En Lucas 1 Anuncio del nacimiento de Jesús El ángel entró donde estaba María Y le dijo Dios te salve Lleno de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella quedó desconcertada Y se preguntaba Qué significaba ese saludo Y el ángel le dijo No temas María Pues Dios te ha concedido un favor Concedirás y darás a luz un hijo Al que pondrás por nombre Jesús Palabra Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra Qué palabra más maravillosa La palabra se hizo carne En ese minuto Y aquí de nuevo No temas María No te asustes María A ti te dice También no te asustes Acepta Jesús Acéptalo Qué maravilla Tenemos que aceptar a Jesús Todos los días como ella No sabía que se iba a encontrar Y sabía que no lo iba a pasar bien Sabía Visualizaba No es cierto Pero dijo Bueno Yo creo Y vamos Señor Que se haga como tú quieres Y que este niño venga Y aquí vamos a recibirlo con amor Y ahí Qué maravillosa enseñanza Tú y yo todos los días Repetimos Los ojitos cuando abrimos Señor Aquí estoy Entra en mí Y vamos adelante Qué maravilloso Piénsalo Y cómo fue la vida de la Virgen Claro No lo pasó muy bien Pero triunfó con su hijo al final Y lógicamente que nosotros en la vida No lo vamos a pasar bien muchas veces Y cuando no lo pasamos tan bien Hermanos queridos Cuando nos alejamos del Señor Cuando hacemos lo que Pedro hizo Cuando iba caminando por las aguas Y caminaba con tormenta Y a lo menos viste Y las olas para arriba y para abajo Pero él Le dijo Señor Quiero ir a ti Y el Señor le dijo Ven Y él empezó a caminar Pero mirando Sus ojitos en el Señor Y caminó Y cuando se hundió Cuando quitó la vista del Señor Y miró hacia abajo Y en tormenta ya estaba Pero andaba bien Pero levanta su manito Jesús sálvame Y Jesús sabemos que está ahí Pedro vamos Hombre Por café Por qué miraste Por qué dudaste Aquí estoy Vamos adelante Así que Dígame a la mamita virgen Hoy día mamita Ayúdame a ser consecuente Ayúdame como tú A aceptar a Jesús En mi vida Como tú lo hiciste Ayúdame como tú 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 El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Donde brilla el sol Sirio viviente, madre de Jesús Sirio viviente, madre de Jesús El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Donde brilla el sol Donde brilla el sol Donde brilla el sol Donde brilla el sol Gracias por ver el video.